¿Qué pasa chavales? Bueno, he puesto un tuit esta mañana diciendo que estaba celebrando la victoria del Barcelona y luego por la tarde he puesto un tuit en el cual digo pues que he visto el vídeo donde se estaba poniendo el himno nacional antes de la final y que se me ponen los pedos de punta y que me he emocionado y me iba a España A partir de ahí, no sé, fascista, facha, el país que no te ayudó ahora que has llegado a un acuerdo con Rajoy, anda vete ahora a chuparle al rey que tal y cual pero vamos a ver, he dicho viva España no he dicho viva el rey, no he dicho viva Rajoy, no he dicho los políticos soy español, nací en España, llevo muchos años fuera de España pero yo nací en España, mi cultura es española tengo un arraigo con mi país no sé, por eso digo viva España, porque soy español yo entiendo que España es mi cultura España son los ríos, las montañas, las ciudades, la gente, los bares no sé, la historia eso es España los políticos pasan y España quedará el rey pasará y España quedará somos españoles, somos los españoles pero no podéis entender eso somos españoles que los políticos sea una mierda, que el otro sea una mierda que los independentistas se quieran independizar y no les dejen que... pero somos España entonces si decir viva España desde España te dicen que eres esto, que eres lo otro ¿por qué no os vais del territorio español? cogeron la maleta e iros y están puta mierda pero a mí España me ha dado cultura, me ha dado una historia me ha dado unos valores no sé, es un país que viene de una cultura católica, apostólica y romana yo no me considero un creyente no me considero... pero es la cultura nuestra es nuestra historia y por decir viva España soy un facha soy esto, soy esto, soy esto o sea, que me lo haga mirar hacéroslo mirar vosotros que estáis pisando en territorio español durmiendo en territorio español chupando la cultura española viviendo en el territorio español y decís que mierda España no, decir que mierda político es esto pero no digáis cuando alguien diga viva España eres esto, eres lo otro es que parecéis gilipollas de verdad o sea, no sé decir viva España es que yo no lo entiendo el que no le guste porque se vaya del territorio español es cogerse las maletas y irse a otro país, ¿no? hay mucha gente que lo hace pues... no es solo eso viva España viva España tan simple como eso que yo no me... no sé, no entiendo un americano que diga viva América y lo... no sé o un francés viva la Francia y tal o un inglés no sé, no lo entiendo de verdad que no lo llevo a comprender eh... España no son los políticos ni el reino España somos nosotros pero bueno parece que no lo entendéis perdonad por lo de gilipollas debéis de ser muy inteligentes y yo muy tonto pero viva España que no te heo que no te heo que no te heo